Hola a todo el mundo, soy Javi Moreno y este va a ser el primero de unos tutoriales que voy a intentar que sean lo más cortos posible. De esta manera, primero vosotros os vais a aburrir menos escuchándome y segundo voy a intentar ponerme al día de todo lo que os debo, todas las explicaciones que os debo que se me acumulan de una forma totalmente indecente en el escritorio. Hoy vamos a hablar de WebSockets. Acordaros que podéis encontrar más vídeos relacionados con tecnología de desarrollo de aplicaciones en el canal de YouTube y la forma más fácil de contactar conmigo es a través de Twitter, localizadme por aquí. Recordad también que para todo lo que es tecnología web, WebSockets es un mecanismo de comunicación entre aplicaciones web y el servidor de aplicaciones, vuestro amigo es la MDN. La MDN, la Mochila Developer Network, tiene alguno de los mejores artículos que vais a encontrar en toda la red para aprender cómo funcionan en profundidad cualquier tecnología relacionada con esta plataforma. Y yo os voy a comentar lo mínimo, imprescindible, para entender cómo funciona a un bajo nivel el API que os proporciona el navegador para conectaros con un servidor mediante esta tecnología. Si queréis llevar a cabo algo más sofisticado, yo os recomendaría que le dieseis un vistazo a Socket.io. Socket.io está construida por encima de distintos mecanismos de transporte y básicamente te ayuda a realizar de una forma sofisticada, pero a la vez muy sencilla de entender la comunicación entre la parte del navegador de tu aplicación y la parte del servidor de aplicaciones. Utiliza, si está disponible, WebSockets, pero en realidad es solo uno de los mecanismos de transporte que soporta. Así que si tu navegador no soporta WebSockets, intenta usar alguna de las alternativas disponibles. Y obviamente, para saber si tu navegador es capaz de soportar WebSockets o no, echarle un vistazo aquí. Canayus nos dice que WebSockets está soportado por todas las plataformas, excepto en este caso, vergüenza para los de Android, que hasta la versión 4.4 de su sistema operativo no soportan esta tecnología. Por esto os recomiendo especialmente que utilicéis Socket.io en lugar de directamente WebSockets. De esa manera, vuestra aplicación será compatible con los dispositivos de Google. Dejadme que os recuerde cómo funciona muy por encima HTTP. Recordad que en una aplicación web, típicamente tienes un cliente que se comunica con otro programa, un servidor, utilizando el protocolo HTTP. Básicamente, el cliente crea una conexión de datos con el servidor, envía una orden asociada a un recurso concreto de este servidor. El servidor mira su lista de recursos y obtiene la respuesta asociada a esa orden y le envía la respuesta al cliente. Una vez ha sucedido esto, la conexión deja de utilizarse. La conexión ya no es útil. Es decir, en HTTP, cada petición que desea hacer el cliente, cada comunicación con el servidor que desea hacer el programa cliente, utiliza una nueva conexión. Esto no es del todo cierto realmente. Por ejemplo, en HTTP hay una optimización que permite al cliente reutilizar la misma conexión para llevar a cabo varias peticiones al servidor siempre que éstas sean en un lapso de tiempo muy breve. Es decir, que no hayan pasado más de unos poquitos milisegundos desde una a la siguiente. Esta optimización está pensada para intentar evitar el tiempo, la latencia que tienes, desde que el cliente inicia la acción de conectarse hasta que el servidor acepta datos desde el cliente. Pero aún así, incluso con esta optimización, hay varios detalles que hacen de este protocolo un protocolo poco eficiente para algunas aplicaciones que necesitan una latencia realmente baja. Por ejemplo, os cuento un caso concreto. Si os fijáis en lo que sucede cuando abrimos una página concreta, y mirad, podría utilizar cualquiera, pero si os parece bien, vamos a ver, dando un segundito, vamos a ver DuckTuckGo. Fijaros qué sucede cuando cargamos DuckTuckGo. Acabo de hacerlo aquí. Estas son las peticiones que se han llevado a cabo y el tiempo que han tardado. Fijaros en el protocolo HTTP. No sólo tarda cierto tiempo en establecerse la conexión, y esta conexión siempre parte desde el cliente, sino que además mandamos lo que se conoce como cabeceras. Es decir, todo lo que estamos viendo aquí, como ya sabéis, y si no, chafardear el vídeo del que hablo sobre HTTP con más detalle, todo esto es overhead que enviamos para cada una de las peticiones que estamos llevando a cabo. En este overhead son las cabeceras que dan información sobre la comunicación que se está estableciendo entre cliente y servidor. Estas cabeceras ocupan espacio, a veces ocupan mucho espacio. En DuckTuckGo son bastante eficientes, pero fijaros que estas cabeceras se envían sin importar demasiado el tipo de petición que estamos haciendo. ¿Veis que se envían básicamente las mismas cabeceras, tanto para documentos HTML como para imágenes? Y si ya vais a la página de siempre, os sorprenderá ver el tamaño de las cabeceras que estáis mandando. Porque, por ejemplo, en el caso de Google, cada vez que realizáis una petición, estáis enviando una serie de cookies que Google utiliza para trackearnos. Esta cookie ocupa bastante. Como podéis ver, las cabeceras que enviamos y recibimos, fijaros que la cookie se envía incluso si pideos una imagen, las cabeceras agregan un overhead, una sobrecarga, a la petición que estamos llevando a cabo. Esto, que para una página web típica no es especialmente importante, se vuelve crítico cuando lo que estamos implementando es algo que se basa en... ¡Ah! Dejadme que esconda la publicidad de esta gente. Cuando lo que estamos implementando es una aplicación que se base en latencias bajas. Por ejemplo, un chat. Un chat te interesa probablemente, para mantener la conversación, que la latencia sea lo más baja posible. O el caso extremo, un videojuego. Imaginaros lo importante que es a la hora de desarrollar un videojuego que los datos fluyan de la forma más eficiente posible, evitando esta sobrecarga. Bueno, pues aquí es donde entra la tecnología de WebSockets, que os cuento en un momentito cómo funciona. De acuerdo, ¿cómo funciona WebSockets? Básicamente, cuando tú quieres crear una conexión tipo de WebSocket entre un cliente y el servidor, lo que haces es iniciar una petición HTTP normal y corriente. Esta petición HTTP llega al servidor e incluye, por parte del cliente, una serie de cabeceras extras, indicando que se desea actualizar esta conexión que se está usando a protocolo WebSocket. En este caso, el servidor debe estar preparado para hacer dos cosas. Primero, retornar otra serie de cabeceras, indicando que ha sido un éxito, que este servidor es capaz de utilizar esta conexión con protocolo que no sea HTTP. Y segundo, creando automáticamente una conexión WebSocket entre el cliente y el servidor, que de hecho reaprovecha la conexión que se está usando en este momento y que se le llama una conexión Upgraded. Es una conexión que ya no se comporta como una conexión HTTP tradicional. Ya no obliga a enviar y a recibir protocolo o órdenes HTTP como get o post, sino que utiliza un protocolo alternativo llamado el protocolo WebSocket. En este protocolo la sobrecarga es infinitamente menor, bueno, esto técnicamente obviamente no es correcto, es mucho menor a la sobrecarga tradicional del protocolo HTTP. Y esta conexión permanece abierta durante el tiempo que sea necesario. Es decir, las conexiones HTTP por defecto tienen un timeout que suele ser relativamente corto, que como máximo suele alargarse hasta 20 segundos. En el caso de conexiones que se hayan actualizado conexiones WebSocket, no hay un tiempo de finalización previsto en las mismas. De esta manera, el cliente puede enviar información al servidor o el servidor puede enviar información al cliente. Es decir, ambos extremos pueden utilizar la conexión, es una conexión full duplex, para comunicarse. Ok, ¿y cómo se hace esto a nivel de desarrollo, de implementación? La parte servidora no la vamos a cubrir hoy, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en la parte cliente. En otro momento, si queréis, os puedo explicar cómo se programa el servidor. Tampoco es especialmente complicado. Recordad esto, recordad lo que os comento. Empezamos con una petición HTTP, esa petición se contesta con una serie de cabeceras y a partir del momento, la misma conexión ya no es una conexión HTTP, es una conexión que usa el protocolo de WebServices. Para poder jugar con este protocolo, vamos a utilizar un servidor que nos permite realizar ecos, es decir, es un servidor que tiene ya un programa funcionando al que nos podemos conectar desde, por ejemplo, el navegador con Javascript, enviarle información mediante WebSockets y nos reenvía la misma información que hemos mandado a nosotros. Es decir, la comunicación se produce con este servidor simplemente realizando un eco. Aquí tenéis la web de la organización que os permite realizar esta prueba. Aquí tenéis incluso una pequeña demo que es similar a la que nosotros vamos a programar. Si queréis, puedo darle al connect. Aquí os indica que esta pantalla, esta aplicación cliente, se ha conectado al servidor y cada vez que damos al botón de Send, estamos enviando un mensaje y recibiendo el mismo mensaje como respuesta. Esto es lo que vamos a hacer desde nuestro Javascript. Y ya sabéis que a mí normalmente me gusta desarrollar el código poco a poco para ir explicándolo, pero realmente cuando usemos este tipo de tutoriales, cuando os haga este tipo de tutoriales rápido, voy a intentar ya daros el código prefabricado para que lo podáis chafardear directamente y no perdamos el tiempo montando infraestructura. En github.com barra ciberado, mirad que tío más guapo, podéis encontrar el código de casi todos los cursos que doy, incluyendo los que no tienen vídeo. Subiré el código también que os enseño dentro de unas horas, probablemente el proyecto de DominaHTML5. Y aquí tenemos el código. En las notas del vídeo, en cualquier caso, os pondré donde podéis descargarlo. Ya sabéis, típica pantalla totalmente absurda que nos permite probar un trocito de código Javascript. No le hagáis ni caso ni a la estructura de la pantalla ni al código Javascript que hay. Es simplemente una demostración técnica. Ok, si os fijáis, tenemos un titular y un parágrafo que no vamos a utilizar de ninguna manera práctica, pero hay un botón y un div en el que mostrar información que sí que va a formar parte de la petición. Perdóname un segundo, que este div no debería estar aquí. Ah, sí, sí. Y fijaros que tenemos un pequeño objeto definido con esta función constructora en la que apuntamos al botón y apuntamos al output. Fijaros qué va a pasar. Cuando piquemos en el botón del formulario, vamos a conectar o desconectar al WebSocket dependiendo de si la propiedad WS del objeto controlador apunta a null o no. Voy a ejecutarlo para que veáis cómo funciona y luego describimos el código. Básicamente es este pequeño formulario que hemos estado viendo antes con nuestro botón y una vez lo pulsemos, lo que va a hacer es una vez por segundo enviar un mensaje al servidor que proporciona a la gente de WebSocket que hemos visto antes y va a enviar la fecha actual como una cadena de caracteres. La respuesta va a ser obviamente la misma fecha. La respuesta aparecerá aquí en pantalla. Vamos a hacerlo. Aquí lo tenéis. El tiempo que ha marcado entre estableciendo conexión y conexión abierta ha sido el tiempo de negociación del canal WebSocket. Ha sido el tiempo que hemos tardado en transformar una conexión HTTP tradicional en una conexión WebSocket. A partir de ahí hemos ido enviando y recibiendo información. Si queréis mirar el código, la parte más emocionante y más sexy es el conectar. Aquí tenéis la forma de crear una conexión WebSocket. Fijaros, usa un protocolo específico WS. Si queréis que utilice SSL, TSL o como lo llamen esta semana, es decir, que encripten la información, en lugar de WS utilizaréis como protocolo WSS. Y esto es tal cual, es decir, WebSockets no utiliza HTTP. A la izquierda, a los dos puntos, marcas el tipo de protocolo WS. Este es el nombre, esta es la dirección del servidor que vamos a usar para las pruebas, la dirección del servidor que os he comentado antes. Y el API de WebSockets define una serie de operaciones, de propiedades que tú puedes asignar. OnOpen, OnClose, OnError y OnMessage. Las, en realidad son autoexplicativas casi todas ellas. OnOpen va a ser el callback que vamos a recibir una vez hayamos conseguido establecer la conexión con el servidor y hayamos conseguido transformar esa conexión HTTP en una conexión WebSocket. A partir de ahí ya la podemos usar y lo hacemos de esta manera. Tick es la operación que envía el mensaje con la hora actual, una vez por segundo. La vemos dentro de un momentito y ya veréis que es muy sencilla. ¿Qué tenemos? También un callback para el evento de close, un callback para el evento de error y un callback para el evento de recepción de datos. ¿Cuál es la parte que tenemos que tener aquí clara? ¿Dónde obtenemos la información en estos callbacks? ¿Veis aquí? La propiedad data del evento, del parámetro que nos pasan, es quien contiene la información que nos ha enviado el servidor indicando el error o indicando los datos que nos llegan. Por lo demás, el API es muy, muy, muy sencilla. Miradla. Si queréis desconectar solo tienes que hacer un close. Tiene nada más. Fijamos a null la propiedad simplemente porque si os dais cuenta aquí arriba hemos usado la propia propiedad como un flag para determinar si tenemos que conectar o desconectar. ¿Veis? De forma que si está null lo que hará será volver a conectar, volver a falsi. Y después fijaros también en el tick que no tiene misterio. La parte sexy es si tenemos WebSocket envía estos datos. Y lo que enviamos en este caso es una cadena de caracteres. También podéis enviar datos binarios. Si chafordeáis la MDN os cuenta cómo, pero yo os aconsejaría que vieseis en detalle su que tallo porque te da una interfaz de programación mucho más sencilla. El tick en sí lo único que hace es enviar los datos e indicarle al navegador que un segundo más tarde vuelva a ejecutar la misma operación tick. ¿Ok? Y mostrar agrega un párrafo nuevo con los datos. Por último, la creación del controlador y la puerta está en marcha de todo el invento se lleva a cabo tras el evento load porque es simplemente una demostración de concepto. Como veis, aquí las claves son tan sencillas como crear el socket, fijar las propiedades y después utilizar close y send para gestionarlos. No tiene más historia. ¿Qué es lo que no puedes hacer con WebSockets? La petición debe empezar siempre del lado del navegador. Es decir, un servidor no puede abrir un WebSockets con el cliente. Siempre tiene que esperar una petición HTTP que demande un upgraded connection a WebSockets. Y no puedes evitar, no tienes un socket RAW o un socket TCP. No puedes evitar utilizar el protocolo que implementa WebSockets. Si lo miráis, es un protocolo que se basa en tramas. Y de hecho, lo podéis comprobar. Dejadme que abra de nuevo el navegador. De hecho, podéis chafardear ese protocolo. Mirad, voy a abrir las herramientas de desarrollo. Veis que estoy en la pestaña de Network. Esta pestaña me indica qué es lo que va y viene entre mi pantalla y Internet y los servidores a los que conecta. Voy a darle un púlsame. Y fijaros que aquí os indica que estamos en una conexión de tipo WebSockets. Estas conexiones que utilizan el protocolo WebSockets se pueden analizar desde aquí. Y esto es lo que hemos ido enviando y recibiendo. El pijama, lo que os está mostrando son las distintas tramas, los distintos frames que estamos enviando. Un frame es la unidad de intercambio de datos que define el protocolo de WebSockets. Esto en general es transparente para ti, a menos que quieras tener un control muy, muy pormenorizado de cómo funciona el protocolo en sí. Ok, sé que estáis pensando, estáis pensando, oh, necesito un proyecto, una excusa para poder meterme en WebSockets. Y obviamente a algunos de vosotros estaréis diciendo, mmm, cotizaciones de bolsa, es decir, información que tiene que llegar al navegador, pusheada por el servidor cada momento que hay un cambio, con un intervalo menor a 3 segundos de diferencia entre la generación de la bla 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 bla. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Exacto! Vamos a ver algo que realmente es interesante. ¡Ja! ¡Los juegos! Aquí tenéis un juego basado en el uso de WebSockets. Lo que estáis viendo aquí es una aplicación montada con esta tecnología. Esto lo que permite es reducir al máximo, aquí tenéis el código, la latencia entre la comunicación de los datos que tenemos. Y de hecho, tenéis una serie de personajes, vamos a ver si Danis está quieto, y permite que me acerque a él, nada, no va a haber manera. Pero en fin, podéis interactuar directamente en tiempo real, con la latencia bajísima, entre los personajes que... que pueblan este mundo. Ok. Nos vemos en otros tutoriales, en clase o donde queráis, o en los bares. Contadme vuestros experimentos, contadme por Twitter qué es lo que vais haciendo con lo que vamos chafardeando, ¿de acuerdo? ¡See you!